Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo. Y aparte de los Sims, que no han triunfado mucho el juego, aunque hay gente que me lo sigue pidiendo y seguiré subiendo algún capítulo, pero ya no cada fin de semana. He encontrado un nuevo juego, que la verdad se está poniendo también un poquito de moda y me gusta bastante, que es de Harry Potter. Ahora me estaré pidiendo a mí en chiquitito por aquí, espero saber hacerlo. Y veréis la pantalla del juego, que se está cargando. Y bueno, es el juego de Harry Potter. Vamos a ver de qué va, porque yo todavía no he jugado. Y en teoría, pues, te creas un personaje y tienes que entrar en la escuela de Hogwarts. Y no sé. Así que vamos a ver si carga esto. Y a ver cómo... Teki, ¿qué estás haciendo ahí detrás? De verdad. ¿Tú te crees que esos son modales, Teki? ¿Que estamos en directo? Claro. En fin. Aquí lo tenéis de fondo, porque siempre tiene que estar figurando y durmiendo. O sea, él figura y torra, es lo único que puede hacer. Bueno, ya lo tenemos por aquí. Supongo que vamos a poner... Bruja. Ah, vale, que ya está señalado, que soy un poco lerda. Vale, dejadme ver qué se está grabando. Sí, vale. Permitir. Vale. Es que a veces se corta y estoy grabando la pantalla del iPad, porque estoy jugando con el iPad y para que lo veáis bien. A ver, pues... Ah, esto es para crearnos la cara. Ah, mira el tono de piel. Qué chulo, ¿no? Ala, pues este. A ver, yo tengo un poco de cara pan. A ver cómo nos ponemos. Nos criamos nosotros. Y... Mira, lo podéis girar y todo. Uy, por Dios, qué narices, ¿no? Esta. Son narices enormes. No vamos a quedar con esa. Y los ojitos, pues los tengo oscuritos. Y así un poco achinadillos. Y las cejas están bien. Y la boca... Pues también, ¿no? Está bien. ¿Qué más cositas podemos hacer? Completar el avatar. Ah, espérate, espérate. El peinado, la ropa y todo eso. El peinado... Oh, qué mona, por favor. Nos ponemos así, aunque ahora no llevo flequillito, pero... Sí, ¿no? Tenemos este también, este... No, nos vamos a poner ese. Y color, pues, negro también. Vale. Y... Ah, podemos... Ah, la ropa no la podemos elegir. No nos deja todavía. O sea que... Vale, pues... Confirma. Continuar con este avatar. Puedes editarlo después. De acuerdo. Ay, qué interesante. Bueno, deciros que a mí siempre me ha gustado mucho Harry Potter, he seguido todas las películas y todas las cositas y tal, pero he de confesar que dejé de verlas. O sea, que no sé por qué película me quedé, porque luego creo que siguieron sacando películas. Cuando ya se hizo Harry Mayer, que creo que le sacaron una supuesta novia o no sé si llegó a ser novia de él o algo así. Que era chinita. Creo que esa no la vi, o sea, me quedé por ahí y decirme si hay muchas más pelis después, porque tengo que verlas. O sea, ya se ve que pasé a otra onda y ya no he visto esas pelis y quiero verlas. Bueno, aquí dice que estamos en el callejón Diagon. Tenemos que hablar con esta chica. Hola, soy Kana. ¿Tú también te estás preparando para ir al colegio de Hogwarts de magia y hechicería? Espera, ¿esto tiene volumen? Tienes un hilo también, que lo tenía en silencio. Pues sí. Tenéis que ir dándole toques con el dedo y va pasando el diálogo. Sí, aunque el callejón Diagon es algo confuso, no sé por dónde empezar. Yo te ayudo. He estado leyendo historia de Hogwarts desde que recibí mi carta. Así que soy toda una experta en Hogwarts. Deberías comenzar por comprar todos los libros que necesites en floris y blots. Hace años que no veo nada de Harry Potter. O sea, que si pronuncio algo malo tal, es que tampoco soy tan... Vale, hay que darle aquí, ver. Toma los libros. Iré. Ay, qué chulo, ¿no? Es que se ve súper mono. Bueno, dice que entremos aquí. Y supongo que vamos a coger los libros de... Hacemos la primera intro de cómo va el juego y eso. Y luego pues ya iremos continuando. Lo que pasa es que me van a dar ganas de seguir jugando seguramente. Pero me esperaré para grabar los vídeos y seguir con vosotros. A ver. Hora de recoger tus libros. Toca objetos brillantes para completar acciones y ganar recompensas. Reúne libros. Ah, y al parecer tenemos energía, que es lo que aparece en azul arriba, que si se corta... O sea, que si se termina no podremos seguir jugando. Y hay que tocar los objetos hasta que los recoja todos los libros. Qué cuqui. Vaya. Pues ya está todo, ¿no? Encontré todos los libros de mi lista. Le pediré ayuda a Rowan para buscar el resto de mis útiles escolares. Supongo que ahora irá por la varita y todas esas cosas, ¿no? Porque el comienzo de las pelis sí que me acuerdo que tienen que ir recogiendo todo esto. La lechuza esa también, ¿no? Venga, vamos a preguntarle otra vez. Supongo que te irán dando monedas y cositas. A hablar con ella otra vez. Gracias por tu ayuda, Rowan. Encontré todos mis libros. ¡Yay! ¡Yay! Genial. Estoy tan emocionada por llegar a Hogwarts que olvidé preguntarte tu nombre. Ah, que nos tenemos que poner... No, Sofía, no nos llamamos. Mira, pues nos vamos a poner así algo como... Karol Luna, de apellido. O sea, en verdad soy Karolina, pero voy a poner... Voy a hacerle el chiste de Karol Luna. Ah, pero ya está el Karol... Karol Luna. Lo que pasa es que luego el apellido nos llamarán así, ¿eh? Vamos a poner Luna mejor. Ah, sí. Confirma. Karol Luna. De acuerdo. Soy Karol Luna. Suena un poco extraño, ¿no? ¿Qué? Encantada de conocerte, Karol. Es un gusto. Me emociona mucho llegar a Hogwarts. Lo sé. No he dejado de leer mi carta de aceptación desde que llegó. ¿Puedo ver la tuya? Excelente. Ya tengo todos mis sutiles, pero mi mamá me dio suficiente dinero para comprarme algo especial en la escuela. Quiero algo que haga que todos los Hogwarts sepan que soy una chica intelectual lista para convertirse en delgada. ¿Qué crees que debería comprar, Karol? Una bufanda elegante, un suéter de buena calidad o un gorro con estilo. Supongo que estas cositas que vamos viendo aquí, o sea, que tenemos que elegir, nos llevarán a un tipo de historia del juego que si elegimos otra cosa o si vosotros os animáis a jugar, elegís otras cosas, os llevará a otro tipo de desenlace del juego. Pues vamos a darle un gorro con estilo. ¿Te verás bien usando un gorro con estilo? Buena idea. Tengo muchos gorros, pero ninguno tiene estilo. Deberías ir a Ollivander por tu varita mientras yo compro mi ropa. Vale, dejadme ver que se está grabando. Sí, sí, sí. Es que estoy sufriendo con eso, ¿eh? Porque si se me corta... Esto no se puede volver a repetir, supongo, la intro y tal. Consigue tu varita. Se dice que la varita elige al mago. Ve a Ollivander por tu varita. Vale, pues vamos a elegir la varita y lo vamos a dejar por aquí. Supongo que se guardará. Año 1, capítulo 1. Vamos a por la varita. Yo espero que se guarde cuando salga. Si no, pues eso no hay problema porque lo puedo volver a hacer porque ya está grabado. Yo lo que no quiero es que se corte. A ver... No puedo creer que estoy en Ollivander. Aquí es donde todos vienen a buscar su primera varita. Ollivander, así me llamo. Está aquí para recibir su primera varita, ¿correcto? Tengo lo que necesita. Madera de manzano, núcleo de fibra de corazón de dragón, 22 centímetros rígida. Adelante, agítela. Ay, mira, lo tenemos que arrastrar así. Ay, madre, que la está liando. Uy, me da que esa no es su varita, ¿no? Perdón. No es su culpa. La varita elige al mago y claramente esta no es la varita para ti. Recuerdo que su hermano hizo estallar mi tintero favorito cuando probamos su primera varita. ¿Conocí a mi hermano? Recuerdo cada varita que he vendido. La suya era de arce, núcleo de fibra de corazón de dragón, 25 centímetros. Una excelente varita. Fue una lástima que la partiera por la mitad cuando lo expulsaron. Uy, nuestro hermano era un chungo o algo. Tengo entendido que se escapó de la casa después de ser expulsado y que no la han vuelto a ver desde entonces. Eso debió tener un gran impacto en usted. Sentí lástima por él, me enfadé mucho, me hizo tomar una decisión. Sentí lástima por él. Él nos amaba y amaba Hogwarts. Solo espero que esté bien. La sensibilidad puede ser una gran fortaleza. Creo que tengo la varita perfecta para usted. Varita de acacia, núcleo de pelo de unicornio. ¡Oh, de unicornio! Ya está, si es que mirad los unicornios. Es que soy yo. 30 centímetros y medio flexible. ¡Ay, ay, más grande! ¡Yupi! Esta es nuestra varita. ¡Qué chachi, por favor! A ver si nos deja guardar o se guarda solo cuando salgamos de aquí. ¡Maravilloso! Espero con ansias ver el camino que elegirás. Bien. Puede irse. Estoy ansioso por ver lo que ocurría después. Yo también. Pues nada, aquí estamos en el callejón. Supongo que si cierro aquí el juego, ¿vale? Se habrá guardado. Y nada, lo vamos a dejar por aquí porque no sé cuánto está durando. O sigo yo un poquito más. Así lo voy haciendo por trocitos de vídeo. Por capítulos. Y nada, espero que os guste mucho esta nueva colección que vamos a hacer de capítulos de Harry Potter. Y nada, si os gusta el vídeo y queréis más vídeos como este o podéis ver todos los que tengo en mi canal, darle muchos likes, mucho amor. Y suscribiros a mi canal, darle a la campanita y así veis cada vez que subo vídeo. Y nada, muchos besitos. Y hasta pronto. Bye. Bye.